¡Y bailalo mi calendero y muertero! ¡Y bailalo mi calendero y muertero! ¡Es la reina de México! ¡Suscríbete al canal! ¡Porque en soledad entra! ¡Somos y seremos calenderos y muerteros! ¡Somos y seremos calenderos! ¡Y bailalo mi calendero y muertero! 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 ¡Y bailalo! ¡Y bailalo mi calendero y muertero! ¡Y bailalo! ¡Y bailalo! ¡Y bailalo! ¡Y bailalo!